Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Rubianesa Paldión Canchari. Hoy les voy a cantar una canción, Testigo Eterno. Vamos, padrino, vamos a bailar. Vamos, maestro. Cervecita blanca, cervecita miel, testigo eterno, tenés un timbre. Cervecita blanca, cervecita miel, testigo eterno, tenés un timbre. Por un querer, por un amor, me estoy consumiendo. Así será mi cruel dolor y mi mala suerte. Por un querer, por un amor, me estoy consumiendo. Así será mi cruel dolor y mi mala suerte. ¡Toma, certeza! ¡Los chicos mañaneros del Perú! ¡Vamos! 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 No les sabe por qué yo tomo, no les sabe por qué yo sufro, solo dice el que estoy tomando, solo hablo de tu felicidad. No les sabe por qué yo tomo, no les sabe por qué yo sufro, solo dice el que estoy tomando, solo hablo de tu felicidad. ¡Vamos! A mi cantinera yo quiero tomar dos cervecitas, dame por favor, siento una pena que mi corazón, por eso hoy día quiero tomar. A mi cantinera yo quiero tomar dos cervecitas, dame por favor, siento una pena que mi corazón, por eso hoy día quiero tomar. No me acuerdo solita en este lugar, no me acuerdo que es solo mi dolor, quiero una copa y quiero tomar, y luego entregarme a este amor. No me acuerdo solita en este lugar, no me acuerdo que es solo mi dolor, quiero una copa y quiero tomar, No me acuerdo solita en este lugar, no me acuerdo solita en este lugar, yo día quiero tomar dos cervecitas, dame por favor, siento una pena que mi corazón, por eso hoy día quiero tomar. A mi cantinera yo quiero tomar dos cervecitas, dame por favor, siento una pena que mi corazón, por eso hoy día quiero tomar. No me acuerdo solita en este lugar, no me acuerdo solita en este lugar, no tengo a nadie, solo mi dolor, quiero una copa y quiero tomar, y luego entregarme a este amor. Tengo una velita en este lugar, no tengo nada bien, solo mi dolor Quiero una copa y quiero tomar, y luego entregarme hasta morir La vida en este lugar, no tengo nada bien, solo mi dolor Gracias por ver el video.